Estas vacas estuvieron encerradas seis meses. Luego, una multitud se reúne para presenciar lo que les van a hacer. Los cambios climáticos, las especies en peligro y las nuevas enfermedades nos han sorprendido en los últimos años. Esto nos ha llevado a pensar dos veces las cosas que hacemos, y especialmente lo que comemos. Hay una nueva ola de gente volviéndose vegetariana, cambiando sus hábitos para hacerlos eco-friendly. Y en general todos estamos intentando recuperar el lazo que nos une con la naturaleza. Los animales sufren mucho los desgastes de la naturaleza y la explotación de sus especies para la satisfacción de los humanos. Pocas veces nos ponemos a pensar, por lo que pasa, están encerrados en graneros durante prácticamente toda su vida. Pero en el video que estás a punto de ver, podrás darte cuenta de que tienen plena conciencia de su estado. Se trata de un grupo de vacas que fueron liberadas de su encierro. Después de seis meses sin ver la luz del sol, salieron de su encierro. Varias personas se reunieron para ver su reacción, que a decir verdad, pone la piel de gallina. Se puede notar en el video lo felices que estaban. No te vayas sin dejar un comentario.